Y hoy hablaremos de la máquina para rebajar cuero de forma manual. Hola a todos los amigos de Curtidos Cabezas, como han visto al principio del video, hoy les traemos una máquina para rebajar el cuero. Y puedes realizar desbastes en el cuero desde 7 milímetros hasta 30 milímetros. Si quieres saber un poco más de esta máquina, como instalarle la cuchilla y como utilizarla, pues quédate en este video que ya comienza. La máquina incluye unas llaves para cambiar las cuchillas o para instalarla y cuatro rodos con medidas diferentes para el desbastado que se desea realizar. Y cuchillas. Comenzamos instalando la cuchilla. La colocamos en el soporte Y la llevamos a la máquina. Aseguramos con un tornillo Utilizando la llave Allen que trae nuestra máquina. Ahora vemos como es la instalación de los rodos para el desbastado. Lo colocamos de esta forma Calibramos la máquina Para obtener el desbastado deseado Y jalamos el cuero De esta forma obtenemos un biselado por el borde Ideal para asas de bolsos y cinturones. Ahora veamos este desbastado Ideal para doblar el cuero por el centro ¿Y qué te parece esta opción para rebajar el cuero? Si necesitas más información Solo ventas a nuestro sitio web Curtidos Cabezas Colocas en el buscador Máquina para rebajar el cuero Y te aparecerá esta excelente propuesta Pero mejor Te voy a dejar aquí En la descripción del video Un enlace para que le hagas kit Y vayas directamente A nuestro producto de la máquina para rebajar el cuero ¡Nos vemos en otro video!